Quienes laboramos en la Biblioteca Pública Municipal, maestro Rafael Ramírez Castañeda, de esta heroica ciudad de Guajuapan de León, les hacemos la más cordial invitación para que acudan a esta, su biblioteca, y ya que les ofrecemos los múltiples servicios que encontrarán aquí, pueden encontrar el servicio en el módulo de servicios digitales, en la sala audiovisual, la sala infantil y la sala general, en un horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde, el sábado de 8 de la mañana a 13 horas. Recuerden que en esta, su biblioteca pública municipal, ponemos en práctica el protocolo de las medidas sanitarias propuestas por la Secretaría de Salud, Así es que los invitamos para que acudan a esta, su biblioteca pública municipal. El día de hoy les vamos a presentar el cuento, Al señor lobo le duele la muela, del autor Alain Boyer. Esperamos lo disfruten y recuerden que los esperamos en esta, su biblioteca pública municipal. Al señor lobo le duele la muela, del autor Alain Boyer. Una mañana en el bosque se escuchaban grandes aullidos. ¡Ay! 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 ¡Ay animales se reúnen para bailar y cantar jugaremos en el bosque mientras el lobo no está aquí y si el lobo aparece a todos nos comerá lobo estás aquí me duele la muela se arma la fiesta en el bosque pero pasan los días y los animales se cansan como nadie los persigue comienzan a aburrirse vamos a ver al señor lobo está muy mal su mejilla está inflamada no puede comer nada entonces los animales deciden ayudarle el señor lobo abre grande en la boca vemos una muela muy dañada sin duda hay que sacarla pero la ardilla aterrorizada no quiere hacerlo no te voy a hacer nada el erizo a el lobo ya le dijo que no en seguida el ratón de campo se dispone a realizar el trabajo busca una cuerda y tira con todas sus fuerzas pero la cuerda se resbala es imposible quitar esa muela el changuito tiene una idea a la cuerda ah a la cuerda se rompe entonces el changuito propone llevarlo al hospital donde pueden operarlo. ¡Pronto! ¡Se está haciendo tarde para transportar al señor lobo! Para transportar al señor lobo, los animales construyen una camilla. ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! Pero de pronto, ¡sas! ¡Se cae! Al instante, el señor lobo, muy contento, exclama. ¡Miren! ¡Miren! ¡Mi muela! ¡Perdí la muela! ¡Vengan a ver! ¡Ay, miren! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, no! Los animales lo miran preocupado y le preguntan. ¿Ahora nos vas a comer? Es verdad, me han ayudado, pero hace mucho tiempo que no como. Así que, escóndase rápidamente. ¡No! 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Dónde están? Vengan, amiguitos. No les voy a hacer nada. No me los voy a comer. Solo meto sus patitas. En un instante, el señor lobo se vuelve malvado de nuevo. Pero esa noche, los animales se van contentos a dormir. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos a dormir hoy! ¡Ay, a descansar al fin! El bosque ha vuelto a ser como antes. ¡Aú! De nada sirve cambiar la naturaleza. Un lobo debe de ser malvado. ¿No es así, chicos? ¡Ay, ahí están! ¡Vengan, vengan, vengan! Por eso, amiguitos, hay que recordar cepillarse bien los dientes. Para que no se les pique como a mí. ¡Hasta luego! Y colorín colorado, el cuento del señor lobo que le dolía su muela, se ha terminado. ¡Oh! ¡Vamos!